Hola, ¿qué tal? Con el patrocinio de Café Aguilar Roja presentamos los deportes en 90 minutos desde casa. Quédate en casa. Si aún no te han autorizado a salir, sigue en casa. Conversamos con Nicolás Benedetti, exjugador del Deportivo Cali ahora en el América de México. Nos habla de la pandemia, de su recuperación y lo que se viene para este volante de fútbol mexicano. Benedetti cumple la cuarentena en México desde el 23 de marzo, tiempo que ha utilizado para el aprendizaje. La he estado leyendo un poco, he estado estudiando un idioma, tratando de aprender cosas nuevas, cosas que uno casi no hace. El volante de América adelanta la recuperación de la rodilla, que fue operada hace dos meses. Muy bien, estamos avanzando excelentemente en la recuperación, la rodilla va muy bien. Y bueno, tratando de estar juiciosos en casa y entrenando muy juiciosos para poder regresar lo más antes posible. Nicolás Benedetti, como otros jugadores, llegó a un acuerdo salarial con América mientras regresa a la liga. Obviamente que el fútbol es importante, pero no es lo más importante. Entonces tratar de que se solucionen muchas cosas primero para que podamos volver a disfrutar de lo que es el fútbol. Benedetti cumplió el sábado 23 años y pidió como deseo volver a compartir momentos con la familia. Uno extraña muchas cosas, ¿no? Podría salir a cine, a comer, a la calle. Creo que esos pequeños detalles que ahora no se pueden hacer, uno los extraña. Entonces creo que cuando salga de acá a la casa, cuando termine la cuarentena, creo que eso es lo primero que voy a hacer. El caleño Nicolás Benedetti acumula cinco anotaciones con el Club América de México.